Yo no voy a decir nada, suelta Yo quiero que todos los escuchen, pero fuerte, fuerte, fuerte ¿Cómo dicen? Ya tengo que Ya no hay quien me lastime, me dijo, me dijo, ay que le ha costado mucho Entregarse a otro hombre, que eso ha sido muy duro Que casi no lo encontré, pero tenía que hacerlo porque Te doblaba todo el amor, y que solo le hacía estremecer En el momento de la pasión, y que solo le hacía estremecer En el momento de la pasión Y después yo me alejaba, la ignoraba sin razón Y ella triste se quedaba, con todo lo que hacía yo Pensé que me ponía la alza Cuando ella me dijo, ay que tengo quien me quiera Ay ya no hay quien me lastime Ay yo me Suelta el suyo, el suyo ¡Eso es la panera! Yo siempre había creído, que siempre serías mía Estaba convencido, que mucho me quería Por eso, por eso, me sentía muy seguro Que por mi te moría, me creí dueño del mundo Que siempre me varía, pero este fue mi padre de error Nunca debí cortarme tan mal, que a trabajar que yo era su amor Solo pensaba en ti nada más Aprovechar que yo era su amor, solo pensaba en ti nada más Pensé que no iba a sufrir, si ella buscaba otro amor Que lo mismo iba a sentir, si otro daba el corazón Pero no sentí morir, pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya no me da tristeza Ya no hay quien me la sigue Ya no me da tristeza Ya no me da tristeza Muchas gracias mi gente, muchas gracias